Tengo que olvidarte Sacarte de mi lo veo difícil Se que olvidarte es lo mejor que puedo hacer Porque tus recuerdos ya me van a enloquecer Se que olvidarte es la mejor solución Para no quererte y dejar libre el corazón Tengo que olvidarte, tengo que hallar la manera Para reemplazarte y no tener más problemas Tengo que olvidarte aunque no veo la salida Y mandarte al olvido y así seguiré mi vida Tengo que olvidarte yo no veo más opción Tengo que arrancarte de una vez mi corazón Tengo que encontrar remedio para mi dolor Alguien que me saque de un golpe este amor Tengo que olvidarte, tengo que hallar la manera Para reemplazarte y no tener más problemas Tengo que olvidarte aunque no veo la salida Y mandarte al olvido y así seguiré mi vida James Martínez James Martínez, cántale al desamor Tengo que olvidarte, tengo que hallar la manera Para reemplazarte y no tener más problemas Tengo que olvidarte aunque no veo la salida Y mandarte al olvido y así seguiré mi vida Y como te olvido mi amor ¡Gracias!